Hola a todos, estamos de camino al evento que vamos a hacer en Vista Alegre con todos los fans, con todos vosotros. Najwa, Úrsula, Miguel, Jovic y nada, os mandamos un abrazo muy fuerte que os podemos dar ahora en breve. ¡Nervios! ¡Hala! ¡Estoy super excited to be here! ¡Hala! ¡Hala! La que habéis liado aquí, ¿no? Y bienvenidos al evento fan mundial de la Casa de Papel desde Madrid. no sé si estoy cachondo nervioso que les voy a decir yo a las mujeres que ahí vamos que nos vamos empoderando y dando pasitos lo ha superado como preparaste tu muerte un mes llorando sin parar yo a úrsula la llevo aquí y ya está y ya está la mitad del trabajo me lo daba la mirada el profesor la forma en la que se ha terminado es una forma muy bonita y muy justa nos estamos encantados de confirmar que el spin-off de berlín llegará a netflix en 2023 este es un momento maravilloso ahí estamos un momento maravilloso ahí no 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 no